Seguirás en hielo, y la joven maestro Diego Artorres Seguirás en hielo, seguirás en hielo, Seguirás en hielo, Seguirás en hielo Seguirás en hielo, 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 Seguirás en hiel ¡Oye! ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Oye! Cuando yo les dije a ustedes que en la canción anterior se nos murió el amor por bailar reggaetón, hicimos hacer esta canción una adaptación a salsa, para que no se me muere el amor nuevamente. Así que yo espero que la otra...